Nuestro país, Chile, está viviendo un proceso político de la mayor relevancia y trascendencia, como es el de habernos dado la tarea de forjar una nueva carta constitucional. Hemos elegido una asamblea de 150 miembros. Ha sido un trabajo que ya lleva dos meses. No ha sido una tarea sencilla, tanto por la composición de esa asamblea, sus formas de elección, pero también y por sobre todo, diría yo, debido a la enorme cantidad de conflictos y disputas que ha habido al interior de esa asamblea. De hecho, en estos precisos días, están votando en Santiago el reglamento en virtud del cual la asamblea constituyente va a redactar esta nueva constitución. Y ahí se han producido diferencias significativas, importantes, incluso respecto de los quórums, con los que se van a tener que aprobar cada uno de los artículos. La prensa ha estado muy encima de este proceso, en particular el periódico en el que yo trabajo, el diario El Mercurio. Hemos estado con secciones especiales, con una cobertura cotidiana, diaria. Prácticamente no hay sección del periódico, en este caso, que no esté atendiendo algún ángulo o arista del proceso constituyente. Al comienzo tuvimos problemas para trabajar. La asamblea quería, no voy a decir hacer las sesiones en forma privada, pero sí quería regular el acceso a la prensa. Tuvimos que dar ahí una batalla como medios de todos los formatos. Se logró exitosamente y hoy día estamos pudiendo desempeñarnos con bastante accesibilidad. Tanto para lo que a entrevistas, reportajes, notas, periodísticas se refieren. Yo creo que el periodismo es en todas partes del mundo un reflejo de la sociedad. Y no sé si decir que la sociedad está en una crisis, pero convengamos que la democracia, que la economía del libre mercado está siendo asediada. Y los defensores de la libertad, que son también defensores de la libertad de expresión, porque la libertad finalmente es una sola, tenemos que aplicarnos y tenemos que estar muy alerta frente a esas amenazas que vienen de derechas y izquierdas. Vienen de aquellos que intentan acallar un debate y establecer una suerte de negacionismo, si usted quiere, o de cancelación cultural muy propio de las fuerzas o los movimientos de izquierda, al menos en mi país, y entiendo que así ocurre en otros también, como también de aquellas amenazas o intentonas populistas que algunas veces en muchas partes tienen un sello de orígenes en las derechas, en unas derechas extremas, en unas derechas que se salen incluso muchas veces de los cauces. Por tanto, sí, yo creo que el periodismo, no digo que atraviese por una crisis, pero sí atraviesa por un proceso de desafíos, de retos, tanto en lo que a los contenidos se refiere, ahí hay un desafío que tiene que ver con lo que acabo de señalar, y también la industria de los medios, es una industria que está, digámoslo, asediada en el sentido comercial, el modelo de negocios de los medios, la industria de medios está hoy día desafiada por un cambio tecnológico que ha ido tan, tan rápido y al cual muchas veces los medios nos hemos subido o muy lento o algunos incluso todavía no lo han hecho. Lo que se ha facilitado es precisamente los soportes tecnológicos, la cantidad de lectores o más bien, digamos, audiencias que son capaces o que tenemos que ser capaces de atraer hacia esas buenas historias que debemos de encontrar primero, reportear y luego poner en blanco, en negro sobre blanco, como dicen aquí en España, o poner en imágenes en el caso de la televisión. Pero ahí hay una tarea que es insustituible, que es encontrar buenas historias, buenos personajes, buenos perfiles que nos permitan ayudarle a las audiencias a comprender mejor el mundo, ¿cierto?, y los fenómenos que la rodean. Creo que los grandes desafíos del periodismo hoy día tienen que ver con los contenidos, por una parte, y con el modelo de negocio, por otra. Más que nunca, ¿cierto?, en esos dos ámbitos que es donde se desenvuelve nuestra actividad, estamos desafiados. Yo creo que el buen periodismo no va a morir. Creo que después, incluso de este proceso de pandemia, el buen periodismo va a salir aún más fortalecido. Creo que uno de los grandes perdedores de estos años difíciles que hemos vivido en el mundo entero, en América Latina, también en nuestros países, ha tenido que ver con el descrédito parcial, al menos de las redes sociales, con la cantidad de información falsa, no chequeada que circuló por esos canales. Y por lo mismo, la gente, los lectores, las audiencias, creo que se volcaron hacia los medios tradicionales, y no quiero decir con esto, antiguos, con los medios históricos, con los medios serios, con los que tenemos ese deber profesional de chequear y contrachequear cada una de las informaciones que pasan por nuestras manos y que ponemos a disposición de las distintas audiencias. Creo que esta coyuntura nos ha fortalecido, es uno de los balances, al menos alguno, que haya positivo, pero esta oportunidad no la podemos dejar pasar. El desafío editorial y el desafío económico de nuestra industria están ahí, a la salida, al alcance de la mano, tenemos que tomarla y tenemos que ser capaces de dar ese paso que tanto nos ha costado y que tan mal nos sorprendió al comienzo de este lamentable episodio. Solo agradecer la invitación, lamentar de no haber podido estar presencialmente con ustedes, enviarles un saludo a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, a los directivos de la Fundación Internacional para la Libertad por la invitación que me hicieron a contestar estas preguntas y estar, aunque sea, a la distancia con ustedes. Así que desde aquí, desde España, un fuerte abrazo y espero verlos muy pronto.